Yo no busco lo que gusten es Yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad Dame una oportunidad Tengo un ruso y a un yankee dentro de mi habitación Así juegan mis zapatos y mi foto de graduación En una tarea Son las cuatro y no puedo dormir Salgo a la calle a pelear por mí Solo me muevo bien La noche me fumó por reír Alguien tira para abajo y yo me trajo desatar Y el que grite es de los muestros Alguien se lo va a cuidar Pero venga lo que venga para bien o mal Gira para arriba Si no ves la salida ¿Qué importa mi amor? ¿Qué importa? Oh, sí Gira Gira para arriba No hay horas perdidas No afloques amor No afloques, no osirá Ya no podrás quejarte si no encuentras Lo que tanto buscabas en tu corazón Y si te agarras los dedos contra una verdad pesada No estoy seguro que tus gritos liberan los vidrios de la casa La belleza de tu pierna Soñándole a la sabana Un senso a la herida Y la loca ilusión que algún día Tendremos para todos un mundo mucho mejor Hola, hola, hola Sopra la vera, hola Que yo apago el televisor Pero venga lo que venga para bien o mal Gira Gira para arriba Gira Si no ves la salida ¿Qué importa mi amor? ¿Qué importa vos? Gira 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 para arriba Gira No hay horas perdidas No afloques amor No afloques vos Gira No, no Gira Gira para arriba Gira No hay horas perdidas No afloques amor No afloques vos Gira No, no, no Gira 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 No, no, no Gira No, no, no Shla Muchas gracias, muchas gracias, el abrazo por ustedes